Hablamos de arte de la Escuela León Ortega que está celebrando unas jornadas de puertas abiertas y que hoy ha dedicado su día al graffiti. La Escuela de Arte León Ortega organiza unas jornadas de puertas abiertas que pretenden dar a conocer de cerca a la escuela, a participar en sus actividades e informar sobre las posibilidades de estudios que se realizan en la misma. Durante dos semanas tendrán lugar distintas actividades, una de ellas es esta, el concurso y exhibición de graffiti, que ha reunido a numerosos públicos y participantes y donde además había premios de 100 y 50 euros para los mejores grafitis. Hoy ha visitado la escuela el IES de Isla Cristina, padre Mirabén y el José Caballero de la capital. Esta técnica me parecía innovadora, es más aquí en Huelva que se veía poquísimo, ahora se ha puesto un poco más de moda, pero antes, hace tres años, nadie sabía nada de graffiti aquí. Entonces me interesé, empecé a informarme y tal, y se lo dije a mi madre. Y mi madre me dijo, sí, eso es ilegal, no sé qué, como tú me vengas con una multa, te enteras y tal, pero vamos, seguir para adelante y siempre de legal. Lo que sí hay que buscarle es unos espacios donde ellos puedan realizar su obra de arte, eso es lo que se trata, de facilitarle esa labor. En las jornadas de puertas abiertas se llevará también a cabo el taller de fotografía Ángeles o Demonios el próximo martes, un taller de mosaicos el miércoles, otro de cerámica el jueves e incluso una actuación flamenca en la tarde del miércoles.